¡Vale, chavales! ¡Vale, empujadete! ¡Díselo, Carolo! ¡Díselo, papi! ¡Ahhh! ¡Ok, ok, ok! ¡Díselo, carolo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡A vueltas! ¡Toma la vuelta! ¡Es normal que temen! ¡Yo soy a fuerza, fumo verde, Codere! ¡Al final es normal que yo me temen! ¡El cristal se mete, no se muerde! ¡El cristal se mete, no se muerde! ¡La conca se mete, no se huele! ¡Tú apuestas, verde, como el Codere! ¡Yo me dejo los tienes apostando al Verden Bremen! ¡A verden Bremen! Lo siento, en esta puta batalla creo que Verde es breve. ¡Hey! ¡Que me toques los cojones! ¡Llamando de cristal a Cedricienta le robé los tacones! ¡Hey! ¡Vendo humo porque me saco el rabo! ¡Vota a Fumeiro con un candelabro! ¡No, tu mente la abro, chico! ¡Tú tan solo eres otro prototipo que se va pronto, chico! ¡Te la aplico! ¡Vas de que eres modo diablo y viéndote tienes la cara de un pobre angelito! ¡Y él te dice que es un prototipo y pronto, chico! ¡Te vas como un bobo porque todo lo complico! ¡Yo no soy malo! ¡Vos cagas falo! ¡Entonces con la plata comprame un regalo! ¡No, no te compro un regalo! ¡Te compro un pelo nuevo que te sale caro! ¡Porque la verdad que eres malo! ¡Te miro a la cara y tener hasta al lado no es tan malo! ¡Tener hasta al lado no es tan malo! ¡Mides 1,93 casi! ¡Y tienes 27 palos! ¡Venga hermano, de eso ni hablamos! ¡Yo sí que te cago a palos! ¡Te la meto y me sale un micado! ¡Un micado, yo! ¡Que te dan comunicado retrasado! ¡No pasa nada! ¡Te voy a bajar el pantalón! ¡Carolo siempre ha sido un escándalo! ¡Tirando de calvo el que es una puta bola del tarot! ¡Ey! ¡Te pasas puesta a mirar! ¡Date pega! ¡Lo tuyo es escándalo! ¡Lo mío es candela! ¿Qué te pasa? ¡Yo te hablo y me prendo un árbol! ¡Búblate de mi pelo si te estás quedando calvo! ¡No, no me estoy quedando calvo! ¡Me rapé a posta! ¡Hablando de esto, Diego Costa! ¡Te gano y lo dicen las apuestas! ¡Bueno, no es tu compañero, pero igualmente no suma resta! ¡Hermano, ponte a salvo! ¡Se rapa a posta justo lo típico que diría un calvo! ¡Hermano, yo sí que soy un escándalo! ¡Te cuento cualquier noche de un sábado y acabo con una Lara Croft! ¡Una Lara Croft! ¡Me encuentras un sábado a las 12! ¡Yo rapeando con el puto Sun Woffer! ¡Sacando rimas que parecen bultoces! ¡Así es como va, solo pa' que te las goces! ¡Última! Me habla de ser un bárbaro, que escándalo Yo me traje a mis ondas de Babadoc Porque se usa que son muy buenos, se les cae el pantalón Cuando llega un guerrero bárbaro ¡Yéééééééééé!